¿A que no te gusta tejer solito? Pues a mí tampoco. Así que no te preocupes, porque aquí te vamos a acompañar. Un fuerte abrazo y bienvenidos a Café con Beagle Knits. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como digo, a Café con Beagle Knits, un podcast de tejido. No es un tutorial, no es un curso, es simplemente una charla sobre tejido. Y hoy más en concreto vamos a hablar de ferias laneras, dos ferias en las que he estado. Pues bien, damos comienzo al episodio número 53 de Café con Beagle Knits. Si estás ahora en directo, sabes que puedes ir escribiendo en el chat, puedes preguntar, puedes comentar, puedes escribir lo que tú quieras. Así que nada, empezamos. Voy a poner el chat, que no lo estoy viendo ahora mismo. Y coged vuestro café, vuestro tejido y empezamos. Bueno, como os decía, hoy vamos a hablar de ferias, ferias laneras. Este fin de semana, justo el fin de semana pasado, tuvimos el gusto de participar en la feria de Barcelona, Barcelona Knits Festival. Pero dos semanas antes, lo que pasa es que no pude hacer podcast para contaroslo, así os cuento las dos ferias hoy, estuve en una feria pequeñita en Italia, en un pueblecito muy pequeñito de la región del Véneto, donde está Venecia, que se llama Lonigo. La feria se llama Knit Italia, que la organiza una asociación que se llama Knit Victim, que son como seguidoras de Elizabeth Zimmerman, la gurú del tejido americano. Hola a todos, estáis entrando en el chat. Hola Lela, hola Selin, hola a todos, hola Bea, hola Pilar. Bueno, hola a todos y a todas, porque no puedo saludaros a todos. Pero me encanta ver que me saludáis en el chat y sobre todo me encanta cuando ponéis desde dónde escribí, desde dónde me estáis viendo. Y así, pues no sé, es súper guay ver que estamos juntos desde un montón de países. Por ahí había gente de México, Laura, Claudia, Sofí, hola. Y no sé si hay gente de otros países, Mendoza, Argentina, estoy viendo por aquí ahora, desde Bergondo, Manuela, Malena, siempre una fiel. Y nada, yo creo que no he puesto nadie más nada, de dónde viene. Pero bueno, escribís y me encanta ver de dónde venís. Estoy viendo que se ve torcida la estantería. Vaya, el próximo día enderezaré la cámara, ya hoy es tarde. Entonces, primera feria, que fue el 21, 22 y 23 de octubre en Lonigo, Italia. Es un pueblecito de la provincia de Vicenza. No sé cómo se dice en español Vicenza. ¿Vicencia? Puede ser. Puede que sea Vicencia. Que está también muy cerquita de Verona, muy cerquita de Padua. Mira, desde Jerez por ahí. Desde Burdeos, Selin, por supuesto, Francia. Y nada, entonces, era viernes, sábado y domingo, y siendo cerquita de estas ciudades tan bonitas e italianas, de Venecia, de Padua, de Verona, pues mi pareja y yo nos fuimos un par de días antes y estuvimos en Venecia. De Venecia, pues bueno, que contaros. Si la conocéis, pues genial. Yo ya había estado unas cuantas veces cuando vivía en Italia. Pero si no la conocéis, pues es una ciudad a la que hay que ir. Donosti, Huesca, Madrid, Jerez... Muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, nos lo pasamos súper bien. Hizo un tiempo bueno. ¿Y qué más os cuento yo de Venecia? Pues que hay que ir. Que hay que ir. Y luego ya el viernes por la mañana, pues cogimos nuestro tren y nos fuimos camino de Lonigo. Lonigo, como digo, es un pueblo pequeñito, tendrá 5 o 6 mil habitantes, no tiene más. Y allí se celebró la feria en una villa, en una villa, Villa San Fermo, que era, pues se ve que era una villa de una familia nobiliaria que ahora está convertida en escuela, en hospedería, etc. Entonces, bueno, si me seguís en Instagram, si no, pues seguidme, beagle.nits, como veis por aquí, ahí está escrito, este de aquí es el de Ravelry, este es el de mi cuenta de Instagram. Desde Castellón, desde Lima, Perú, desde Madrid, desde Barcelona, desde La Plata, Argentina, qué guay. Y, bueno, lo que estaba diciendo, que era un palacete, una villa preciosa, si me seguís por Instagram habréis visto las fotos, veríais las fotos, que ya hace tres semanas que estuvimos por allí. Y, como digo, bueno, el lugar era impresionante, la villa estaba encima de una colina, toda verde, preciosa, y la feria era muy pequeñita, en comparación con Barcelona Needs o con Love Young Madrid, o como Sevilla Teje. Era una feria pequeña, por eso se hace en esta villa, que además te podías quedar allí a dormir, nosotros dormíamos en la misma villa. Y, bueno, yo sobre todo fui, primero porque tenía muchas ganas de ir, y segundo porque cuando, por marzo, abril, por ahí, sí creo que fue en marzo, sacaron una llamada para presentar propuestas para dar cursos, ¿vale? Y yo presenté algunas propuestas y me eligieron para dar dos cursos. Así es que, pues ya no me quedaba más remedio que ir. Yo quería ir, pero ya teniendo que hacer dos talleres, dos cursos, pues ya era obligatorio. Y yo contentísimo de poder ir, porque no había regresado a Italia desde que me volví, que viví en Milán cuatro años, y no había regresado allí. Por ahí, por ahí Sevilla, viajando de Córdoba a Huelva, Pontevedra, qué bonito, qué bonito ver a toda la gente desde sitios tan diversos. Y, bueno, entonces, yo hice dos cursos, uno el viernes y otro el sábado. El viernes hice el curso de diseño de chales, que es un curso muy bonito. Lo he hecho también online, en español y en italiano. Pero, bueno, en directo, lo hice en directo. Y entonces, pues ahora mismo no se puede adquirir ese... Los quiero grabar, bien grabados, pero no me da la vida grabar todos estos cursos que he hecho en directo, grabarlos bien, para que podáis adquirirlos, pues sin que, cuando sea, siempre que queráis. Para verlos siempre que queráis, todas las veces que queráis. Y, bueno, en ese curso, ¿qué es lo que se hace? Pues se ve todo el proceso de diseño. Está pensado, pues, para quien quiere diseñar sus propios chales. Luego, el curso tiene una segunda parte para las personas que, además de diseñar sus propios chales, quieren publicar los patrones. Es que esa segunda parte ya es, pues, cómo escribir los gráficos, cómo escribir un patrón correctamente, todas las fases del test, la edición técnica, la fotografía, etc. Esta primera parte, que es la que hice allí en Italia, es solamente si tú quieres diseñar tus propios chales para publicarlos o simplemente para tenerlos para ti. ¿Vale? Y eso puede ser el proceso de diseño, pues, desde la inspiración, el mood board, el boceto que hacemos, los cálculos que hay que hacer, la elección de las fibras, la elección de los colores, la elección de los puntos, de las agujas, etc. ¿No? Hasta que tejes tu propio chal. Disculpad. Ese fue el primer taller que tuve. Luego, el sábado, hice otro taller, que era el de trenzas al alcance de todos. Que es un taller para aprender a hacer trenzas y no solo. Es decir, para quien no sabe hacer trenzas, se aprende a hacer trenzas. Y para quien sabe hacer trenzas, pues, enseñamos a hacer las trenzas sin aguja auxiliar, enseñamos a hacer trenzas reversibles, trenzas japonesas, trenzas sin cruce de puntos, trenzas con punto nudo, etc. Un taller también muy interesante. Mira, desde San Diego, California, desde La Coruña y desde Mallorca, desde Sevilla. Muy bien, muy bien, muy bien. Contadme desde dónde escribís. Desde dónde. Y, bueno, esos son los dos talleres que hice. ¿Vale? Esos son los dos talleres que hice allí en Lonigo, en Knit Italia. Que es en la portada del vídeo. Había dos logos. Uno que era Knit Italia, Knit.it, 2022. Y el otro era el de Barcelona Knits. Pues el primero, Knit Italia, es del que estoy hablando. Y, bueno, y ahora, luego también había, por supuesto, los stand, los puestecitos de los, había tintoreros. Pero me llama mucho la atención porque yo estoy acostumbrado a las ferias tipo Barcelona Knit, Sevilla, Teje, etc. Donde la mayoría de los expositores son tintoreros independientes. ¿Vale? Aquí la mayoría no eran tintoreros independientes, sino que eran, no sé cómo decirlo, eran como los criadores, los granjeros. No eran granjeros directamente, sí, o sí. Granjeros que exponían allí la lana de sus propias ovejas. Y eso me llamó mucho la atención porque la mayoría eran ovejas autóctonas italianas. Ovejas, la mayoría de ellas también en peligro de extinción, muy susceptibles de formar parte de una nueva colección de Save the Ship. Para quienes no sepan lo que es Save the Ship, es una marca pop-up, una marca efímera de lanas que he creado junto con mi amiga Nicole, que vive aquí en Granada. Cuyo objetivo es encontrar y dar a conocer realidades, proyectos que están salvando ovejas en peligro de extinción. Y darlos a conocer, y no solo darlos a conocer, sino también daros a conocer sus lanas a través de unos kits de unas pequeñas colecciones efímeras. ¿Por qué? Porque una vez que ha terminado la colección, ya no hay más lana de esa, a no ser que vayas directamente a estos productores, productores muy pequeños. La primera colección, aprovecho para recordároslo, es con la oveja Rosette, una oveja de los Alpes italianos del Valle de Aosta. Y es para el calendario de Adviento, que luego hablaré del calendario de Adviento, no solo de la oveja Rosette. Que por cierto, quedan unos cuantos kits, aquí abajo tienes el enlace por si te interesan lana rústica. Toda la lana de Save the Ship será lana rústica, porque todo lo que no sea merino, prácticamente es lana rústica. ¿Vale? Entonces, como digo, la muestrecita, había también un señor que hacía botones en madera, de madera, de muchos tipos. Botones alargados, botones redondos, tenía miles de botones en el puestecito, súper interesante. Y luego había también alguna marca comercial de lanas, pero no tan conocida. Sabéis que Italia es una de las mayores productoras de hilados. En Italia se hilan la mayoría de los hilos que consumimos nosotros, entre Italia y China. También los buenos, ¿eh? Se hilan en China, no solo... y los malos. Entonces, pues allí en Italia hay muchísimas marcas pequeñitas de lanas. ¿Vale? Luego, también tuvimos, el mismo viernes, la presentación de la revista Wallet, que será... de la que participé con un patrón, con el patrón del Chal Mokely. Este lo tengo por aquí. Este Chal. Es de la revista Wallet. Ya os lo he enseñado otras veces. No quiero aburriros con el mismo Chal. Y... Y bueno, pues fue la presentación de la revista. La revista ya mismo se podrá adquirir. Está en inglés y en italiano. Es decir, que si no conoces el italiano no hay problema, porque la mayoría estamos ya muy acostumbrados a tejer patrones en inglés. ¿De acuerdo? La presentación, pues nada, estuvieron enseñando todos los patrones que salen en la revista. Y yo, que estaba allí como diseñador, pues también presenté, tuve el placer y el honor de poder presentar yo mismo mi propio diseño para la revista. Y bueno, y ahora la parte que yo sé que es la que más os gusta. Que es, ¿qué metraje de Italia? Pues me traje... Esta bolsa. Esta es... Neat Victim, la asociación que organiza la feria. Y ahora pues voy a ir sacando, porque es que tengo por aquí, por la mesa, lo de Barcelona Neats. Y ya no me cabía. Entonces he tenido que dejar lo de Knit Italia. Todo aquí metido en la tote bag. Y... Pero bueno, lo voy sacando y os lo voy enseñando. Lo primero de todo es esta bolsita. Con carita de perro. Ahí tiene el hueso en la cara. Y no se ve la carita de perro. Perdonad el ruido. Bueno, se intuye, ¿verdad? Es una bolsita para... Bueno, la saco. Venga. Ahora sí. Una bolsita para guardar marcadores. Que la hace una señora italiana. Le Mimine. Que vendía bolsas de proyectos. Preciosas. Súper bien cosidas. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Pues aquí metes tu marcadorcito. Le escondes la lengüecita al perro. Y ya lo cierras. Dice Malena para dar envidia cochina. Si os voy a enseñar todo para dar envidia cochina. Pues bueno, la primera cosita. Esto fue un regalo de Lemi Mine. Que me regalaron este biguelito. En forma de bolsito para guardar marcadores. Súper bonito. Lo meto otra vez en la bolsa. Que no... Se ha volcado la bolsa. Que no quiero que se estropee. No tengo espacio para ir poniendo lo que ya he enseñado. Bueno, ahora aquí una montaña de cosas. Luego, Elisa del Lomo, una seguidora italiana, me regaló estos dos ovillos de alpaca. Pero alpaca de unas alpacas que cría una amiga suya, que es una vecina suya. Se llama Dolomiti Alpaca. A ver... Aquí. Dolomiti Alpaca. Ahí lo tenéis. Es alpaca sin teñir. Esta es de la alpaca negra, que es del macho que tiene ella. Y esta es de las alpacas blancas. Vale, os cuento. Está en Beluno. También en el Véneto. Y es 100% alpaca criada en Italia. Peinada. 100 gramos. 205 metros. Pero es decir, un... DK. Y bueno, pues explica aquí la... La empresa, la empresa, la granja que lo hace y todo. No os podéis imaginar la suavidad que tiene este hilado. Es mantequilla. Luego ya está dos cabos. ¿Lo veis? Dos cabitos. Y bueno, pues no sé lo que saldrá de aquí. Porque... Fijaos lo que tengo. Y no... No me da la vida. No me da la vida. Bueno, este era un regalito que venía con la bolsa que le daban a todos los participantes. Que es una lana... Esta no es teñida a mano. Pero es una lana 100% merino extra fino. De una empresa que se llama DHG. A ver si enfoca... DHG. La calidad es piuma, pluma. 100% merino extra fino. Y es una mecha. Esta no es teñida a mano. Pero es una empresa de Prato. Que allí es donde están la mayoría de las filaturas italianas en Prato y en Biela. Y nada. Este es un regalito que venía con la bolsa. Luego... Luego... Con la misma bolsa venía también... El cuadernito de Knit Italia 2022. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto me lo regalaron. Pero no sé lo que es. Porque no son pegatinas. Son trocitos de cartulina. Ah, son como para coserlo a la ropa. Pero esto es papel. No sé lo que sea. ¿Vale? Handmade. If you dream it, make it. Perdón. Veo un poquito de té. Jolín. Perdona. Luego... No se me pasa. Esto no me pasa en todo el día hasta que empiezo el directo. Perdón. No se me termina de quitar. Luego también me dieron esta de Lens du Nord. A ver. Lana de Merino Gentile Italiano. Jolín. Disculpadme. Para probarla. También no es tan suave como esta. Ni mucho menos. Pero bueno. La probaremos. Ya sabéis que este es mi color no preferido. Y esto sí que es una maravilla. Le Bulle. Le Bulle. Le Bulle. Le Bulle o Le Bulle. No lo sé. Es la marca. Es una marca que ha creado dos chicas italianas. Y la calidad es Nochole. Avellanas. Vale. Ya estamos aquí de nuevo. Y esta, fijaos lo que tiene, es, a ver dónde está escrito, 75% lana, 25% angora, conejito de angora. Tenían allí algunas muestras tejidas y eran aún más suaves que el ovillo. Esto es una maravilla. Marca Le Bulle. Italia. Y la calidad Nochole. Bien. Esta es otra. Luego me regalaron también una serie de lanas que ya os van a sonar. que son, ay, que se está saliendo con otra. Se ha enganchado. A ver. Se ha enganchado aquí. Ahora, pues no, no era aquí. Ahora. Vamos a cerrarlo esto. Esta tiene que sonar porque es la lana rosette. Pero yo la que he enseñado es blanca y aquí me la han traído en color, bueno, la gris oscuro, marrón oscuro. Esta es un degradado. Esta es todo marrón oscuro. Y que es la lana del calendario de adviento. Ves que es una cadenita. Aquí está en formato ovillo. Aquí está hilada de manera, pues, torsionada normal, que cambia muchísimo. Es muchísimo más áspera que en cadenita. En la cadenita es una maravilla. Aquí en formato fingering. Todo sin teñir. Todo lana rosette. Y aquí en formato, no, esto es lace. Esto es formato lace. Y aquí en fingering y además teñido. ¿Vale? Todo esto es oveja rosette. Luego, ahora empiezan a llegar las cosas muy interesantes. Bueno, esto venía también en la bolsa. El pin de Knit Italia. Knit Victim, mejor dicho. A ver, luego llega la oveja sopravizana, que es una oveja muy interesante, susceptible de Save the Ship. Un marcador. Este no me acuerdo quién me lo regaló. A ver, dos bolitas. Muy bonito también. La oveja sopravizana es una oveja autóctona de la región de las Marcas. En el centro de Italia. Que nace entre los merinos Rambouillet. Volvemos. Viene del cruce de los merinos Rambouillet de Francia. Con las ovejas autóctonas de la zona aquella. Entonces, este fue un regalo. Las marcas, esta región de Italia, formaba parte de los estados pontificios. Y creo que fue en el siglo XIX. El pueblo de Francia regaló unos rebaños de estos merinos. Eran carneros merinos de Rambouillet. Los regaló al papa. Y de aquí nace esta raza sopravizana. ¿Vale? Y esta es la lanita. ¿Vale? Es rústica, pero es bastante suave. ¿De acuerdo? Oveja sopravizana. Una oveja autóctona italiana. Esta está teñida en azul, como podéis ver. Y aquí hubo una cosa súper interesante. Y es que me encontré esto. Esto. A ver si lo podéis ver. Lana di cane. Lana de perro. Esto es lana de samoyedo. Esta, bueno, os cuento. Esto se llama granja la roca, factoría la roca. Y ellos tienen las ovejas. Ellos tienen también su propia hilatura. Por eso pueden hilar lo que quieran. Y hilan, entre otras cosas, lana de perro. Tú le puedes mandar el pelo de tus perros. Y te lo hilan. Yo no le puedo mandar el de los míos. Porque mis perros tienen el pelo muy corto. Y compré estos dos ovillos de lana de pelo. Mejor dicho, la lana es el pelo de la oveja solamente. Lana de samoyedo. ¿Vale? Tenían allí un gorrito hecho con esta lana. Y parecía realmente angora. Es que fijaos el halo que tiene este hilado. Es súper, súper suave. Yo no me podía imaginar que la lana de perro. Que el pelo de perro pudiera dar un hilo así de suavito. Tiene 90 metros en 50 gramos. Es gordita, ¿eh? Y luego, ya, este se lo compré a Nicole. Es también, esta es una mezcla. Entre la lana soprasbisana. Tiene un 85% de lana soprasbisana. Pero resulta que... Aquí está la marca, ¿vale? La civil lana. Entonces, resulta que los perros que cuidan a las ovejas soprasbisanas son los pastores abruzzeses. De abruzz... No sé cómo se dice en español esa región. El abruzzo. No sé cómo se dice. No lo sé. Yo los nombres de las regiones me los aprendí en italiano. Y no sé cómo se dicen en español. ¿Vale? Pues estos pastores, abruzzeses, abruzzeses, no lo sé cómo se dice, nacen en el mismo establo donde están las ovejas. Para que, desde que nacen, estén acostumbrados a estar con las ovejas y las consideren parte de su familia. Y así luego las protegen de los lobos, de los zorros, etc. Como si fuesen parte de su familia. Entonces, este hilado es lana soprasbisana y pelo de pastor abruzzese. Esto porque son, ellos cuentan, son la misma familia. Entonces hemos querido unir en un mismo hilado el pelo del perro y el pelo de la oveja, la lana. Y esta se la traje a Nicole con su oso, que ella adora a los perros. Pero ya se la puedo dar porque ya os la he enseñado. Y por último, la última cosa que me traje de Italia fue esta lana, que es de otra oveja autóctona. Se llama lana alpáscolo, lana del pasto. Y es de una oveja que se llama broña. Oveja broña. Esta es de una zona que se llama la lesinia, que está justo encima de Verona. Esto es el norte de Italia, ¿vale? Justo encima de Verona. Y esta lana es 100%. Lana de oveja broña. Y es leis. Tiene 50 gramos, 400 metros. Y compré estas dos madejas, que tienen un color como frambuesa precioso. Siendo un leis, pues seguramente saldrá de aquí un chal, ¿vale? Entonces, esta es lana alpáscolo, oveja broña. Otra raza a la que salvar. Y ahora voy a ir metiendo aquí en la bolsa, porque si no, no os puedo enseñar lo de Barcelona Knits. Pero os voy a enseñar otra cosa antes. Y es el calendario, que me regalaron un calendario, de ovejas autóctonas italianas. Muy interesante. Para que veáis la oveja broña, la oveja sopravisana, la oveja rosette, la de... Dice Balena que la tosa es del pelito de toda la lana que tengo por aquí. Pues puede ser, porque... No sé por qué me da ahora la tosa. Bueno, voy quitando cosas de aquí para poder seguir enseñando. Vale, esta bolsa ya la podemos quitar. Ponemos aquí abajo. Y os enseño el calendario de las ovejas autóctonas italianas. Me encantó. Vale, aquí tenemos la oveja de los apeninos. A ver... Los apeninos sabéis que es una cordillera que atraviesa Italia de arriba a abajo. Bueno, no entera, pero... La oveja de Biela. Fijaos qué orejitas más graciosas tiene. Biela está... Por debajo de los Alpes, pegando a Francia, por esa zona de ahí. Vale. Luego tenemos la oveja borderlister, que es una oveja inglesa, bueno, sí, inglesa, o por lo menos británica, pero criada en... Esta no sería una raza autóctona italiana, pero que la crían allí en Italia. Fijaos qué simpático el corderito con esas orejas que parece un conejito. Y luego tenemos a la oveja broña, que sería esta. Aquí la pena es que no sale de cuerpo entero porque tiene las patitas desnudas y parece como si fueran cuatro alambrillos que sujetan un... un... de lana que tiene la carita marrón y esta es la oveja broña, la de la lana color frambuesa. Esta es la oveja cornillese, también de los apeninos. Esta se ve pixelada, pero bueno, quizá ahí no la notáis que está pixelada. Cornillese. La oveja Lamont, que es de... Fijaos aquí aparece, ¿de dónde es? ¿De qué parte de Italia? La parte que está por encima de Venecia, por aquí. Ahí. Vale, y es esta. La oveja ya se ha parado. A ver si volvemos. Aquí tenemos a la oveja malón. Pues, dice la madeja molona, ¿no tendrás una foto del perro del que se extrae esa lana? Me gustaría verlo. Es el pastor abruzzese. Si ponéis en Google pastor abruzzese, os tiene que salir. Os lo escribo en el chat, ¿vale? Os tiene que salir, ¿vale? Luego otra oveja. La oveja merino rusa, que está, bueno, tampoco es italiana autóctona, pero que la crían allí. Porque en realidad el calendario no es de ovejas autóctonas, sino de criadores de ovejas italianos. Esta es la oveja sarda de cerdeña. ¿Vale? Que tiene unos mechones, veis aquí, aquí unos pelos súper, súper largos. Esta es la oveja rosette, que ya la conocéis. Leti Serán, la cooperativa a la que hemos ayudado a salvar ovejitas. La oveja rosette. La oveja sopratvisana, que es la que os he dicho antes, la de la lana que está con lana de perro. Qué pena que no salga aquí el pastor abruzzese. Luego, esta es la pécora, la oveja tíngola, también del norte de Italia. Fijaos qué graciosa, que parece un oso panda. Perdón. Y por último, ah, bueno, esta es la misma, la oveja sopratvisana. ¿Vale? Es la única y esto es... Ya está la oveja tíngola. Vale, pues ya está. Nada. Es un mastín precioso, se ve que alguien ya lo ha buscado. Y bueno, pues esto es, luego estuvimos viendo también Verona, vimos Padua, y bueno, de la feria, pues como siempre, lo mejor, lo mejor, lo mejor, encontrar a la gente. encontrarse con la gente, conocer gente que conocemos solo virtualmente, poder abrazar, poder charlar en persona, tejer juntos, eso siempre es la mejor parte de las ferias. Para mí, sin duda, la parte más bonita con diferencia. Así que nada, tuve la suerte allí en Italia de encontrarme con toda la... con un montón de gente que ve mis podcasts en italiano, que me conoce de Instagram, que me sigue y que yo sigo a ellos porque, bueno, pues esta comunidad es así de bonita. Bueno, y ahora, pues, no sé si queréis preguntarme algo de de NIT Italia. Los cursos me, me encantó también hacerlos, por supuesto, a mí me encanta enseñar, pero como digo siempre, la mejor parte, la mejor, la mejor, la mejor, poder compartir con la gente, encontrarse con la gente. Y ahora nos vamos ya a Barcelona NITS. NITS. Barcelona NITS. Me fui a Barcelona, esto va a estar sonado todo el rato, así que lo tengo que quitar en el medio. Me fui en avión desde Granada el viernes, el viernes pasado, no el anterior, el viernes 4, con Nicole y con Nicole Timeweaver, mi socia de Save the Ship y con Marianela Galo, que la conocéis también, que es diseñadora de aquí, de Granada. Y bueno, pues llegamos, nos retrasaron el vuelo por el tema de la huelga que había con Vueling, llegamos a mediodía justo para comer, que nos estaban allí esperando, nos estaba esperando a Anabel, ahora Anabel, que tantalantala teje, que estás por ahí. Y nos estaba esperando ya en Barcelona, Anabel vino a recogernos al aeropuerto y nos fuimos con ella en bus hasta Barcelona, que nos estaba esperando allí Cristina, de Mi Ganchi Vida, o la Cristina, que había reservado ya en un barecito para poder almorzar. Y estaban con ella las Cármenes de Madrid, del Retiro, hola, las Cármenes, Carmen y Mari Carmen, estaba también Guna, de A Todo Punto, que tiene un podcast muy, muy interesante, ella es una chica, no es española, no sé si es de Estonia o de Letonia, me confundo con esos países, Guna, perdóname, y que es la profesora de las Cármenes y estaba también otra alumna suya que se llamaba Lourdes. ¿Vale? Comimos allí, luego fuimos al piso donde nos quedábamos porque nos quedamos en un piso que tiene Anabel en el centro de Barcelona, un piso de Airbnb. Muchas gracias, Anabel, por tu hospitalidad. Allí nos quedábamos. Anabel, me quedaba yo, se quedaba Francesco de Dark Home and Yarn, un tintorero italiano que ahora os enseñaré su lana, que es amigo mío y ya amigo también de todos, Nicole y Nicole, los cuatro. ¿Vale? Se iba a quedar también Albert, de Cordecavdel, un saludito, Albert, pero estaba malito y no pudo venir a la feria. Aunque luego apareció por allí. Y nada, y de allí, desde el piso ya nos fuimos el viernes a la Custom Party. Sabéis, como ya os lo expliqué en el último podcast, en el último episodio, en el 52, que yo hice el patrón oficial de la feria, que era el Chalveritas. Bien, pues el viernes por la tarde, la feria empezaba el sábado, el viernes por la tarde en un café, co-working, un espacio así como alternativo en el centro de Barcelona, pues las chicas de Barcelona organizaron la Custom Party, la FLA del montaje. Y allí, ¿qué es lo que se hacía? Pues simplemente era la Custom Party, ¿qué se hacía? Pues estuve presentando el Chal, lo que hice ya aquí en el podcast, presentarlo, explicar la inspiración que estaba inspirado en la Sagrada Familia de Barcelona, que las partes que tiene el Chal, cómo se teje, por dónde se empieza, qué construcción tiene, etcétera. Y después de presentar el Chal, pues empezó la gente a tejerlo o a charlar, porque había gente que no tenía el patrón que sabéis que es gratis, lo tenéis aquí abajo por si queréis descargaroslo, es completamente gratis y lo tenéis tanto en Ravelry como en mi web, ¿vale? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, eso, me hizo mucha ilusión ver a un montón de influencers del mundo del punto y del crochet también que estaban allí en la Gastón Party, no quiero decir a nadie porque así no me olvido de nadie, ¿vale? Pero ya está, yo estuve dando vueltas por allí entre las mesas que había y saludando a un montón de gente, a todos los que habían venido, me preguntaban, algunas personas me preguntaban dudas o a otras simplemente, pues, era sentarnos a charlar un ratito. Y luego, ya cuando terminó la Gastón Party, pues, Anabel y yo nos fuimos en busca de Francesco, que estaba con los chicos del Robledal, con David y Jackson y nos estuvimos cenando con ellos en el Raval. Vino también una chica asturiana que se llama Denise, que era fotógrafa, creo que era la fotógrafa del festival, no sé si era la oficial o no, no quiero meter la pata, y su pareja, ¿vale? Y luego, pues, ya nos fuimos a la cama porque la verdad es que estábamos un poquito muertos. a la mañana siguiente, pues, Anabel, Francesco y yo, Francesco tenía que estar allí antes de las 10, que era cuando abrían las puertas, Francesco tenía su stand de lanas de su marca, que es Dark Omen Yarn. Y entonces, pues, estuvimos desayunando y nos fuimos tempranito y llegamos allá a las 9 y media de la mañana. para sorpresa nuestra había una cola infinita ya para entrar al festival, para entrar a la sala donde estaban todos los expositores. Pero grande, grande, grande la cola y faltaba todavía media hora y nos dijeron que a las 9 de la mañana ya había gente allí haciendo cola. Por Dios, que no se acaba la lana, que hay muchas toneladas de lana allí dentro, muchas, muchas, muchas. Ojalá se le acabara la lana y se fueran los tintoreros con las manos vacías de vuelta a su casa. Eso sería genial, significaría que lo habían vendido todo. Y nada, pues, estuvimos allí. Yo ya con la Castón Party ya terminé y terminé en el sentido que no tenía ya nada en concreto que hacer. Podía dedicarme a saludar gente, a hacer relaciones, conocer gente nueva, marcas de lana, diseñadores, un poco a eso, a ampliar la red de relaciones profesionales y saludar a toda la gente que conocemos, que nos conoce, que está por conocer, la que conocí allí. Me quedé sin voz, me quedé sin, bueno, del todo no, pero el sábado me quedé casi sin voz de estar todo el día saludando, todo el día hablando con uno y con otro. Yo que trabajo en mi casa, normalmente estoy calladito, pues, un día entero hablando sin parar, pues, imaginaos cómo tenía yo la garganta. Y bueno, fue una experiencia preciosa. Allí en Barcelona había dos salas enormes, la feria, no lo he dicho, no era en el centro, eso fue solo la custom party, la feria era en el puerto, en el World Trade Center, que es un, unas, palacios de congreso, no sé, no sé, sí, un centro de congreso enorme, ¿vale? Entonces tenía dos salas grandes con los expositores, había unos 70 expositores, en una había 40 y en otra 30, ¿vale? Puedes ver y pude ver a un montón de expositores, saludar a un montón de expositores, no quiero tampoco decir nombres porque, si así, no me olvido de nadie. Y bueno, pues así, los dos días, la noche del sábado estaba la cena ya no trabaja en la universidad, no, desde hace justo un año, precisamente además, justo un año, el 13 de noviembre del año pasado fue mi último día, no lo sabía, tenía que haberlo festejado hoy, de hecho puede que ahora me pida algo bueno, algo rico para cenar o vaya a algún sitio para cenar para celebrar que hace un año que me quité ese peso de encima. Sí, justo un año, fíjate, pues mira Malena, gracias por recordármelo. Entonces, lo que decía, el sábado por la noche fue la cena oficial del festival, evidentemente se apuntaba a quien quería porque eso había que pagarlo, no te invitaban. Ay, se me ha olvidado enseñaros una cosita, se me ha olvidado enseñaros esto, ¿yo lo había enseñado? No, yo no había enseñado todas las cosas de... ¿Esto qué es? Lo enseñé en el podcast italiano, por eso creo que... Esto es un rebañito, a ver si le doy la vuelta sin que se desarme, es un rebañito de ovejitas. Esto es de oveja broña italiana, me lo traje también de de NIT Italia y es la lana de la oveja broña. Son madejas minis de las de 20 gramos, pero en vez de estar en madeja, están en formato cake y con esta carita de oveja tan mona. Lo volvemos a poner aquí. ¡Ay! Que se caen los de la vuelta. Vamos a ver si soy capaz de darle la vuelta. Dicen que se caigan. Y las compré solo y exclusivamente para ponerlas ahí y que las vierais para que estuvieran de adorno. ¿Entonces te dedicas ahora al tejido de lleno? Sí, yo pensaba que lo había contado. Supongo que sí. Sí, me dedico a a tejer, a traducir patrones, a dar clases, a diseñar, a ¿qué más hago? A hacer vídeos, a hacer podcast, a muchas cosas. No paro en todo el día. Lo que menos hago es precisamente tejer. Pero sí, todo lo que hago está relacionado con el tejido. Y bueno, muchas felicidades, muchísimas gracias. Sí, la verdad que estoy muy contento. La cena, como decías, que he visto la ovejita y me he acordado de ella, la cena, pues nada, fue unas tapas de pie, muy ricas, todas, la verdad, y lo pasamos muy bien porque allí estuvimos hablando, el equipo de los, no sigáis nuestro ejemplo, de los fumadores, yo no fumo, yo vapeo, pero bueno, es lo mismo. Pues, estábamos fuera, hablando mucho y al final se acaba uniendo todo el mundo a los fumadores porque es donde está siempre la parte más divertida de las fiestas, de las celebraciones. Y nada, ¿qué más? Se me olvida algo, el domingo, pues ya por la tarde cogimos el vuelo y nos volvimos a Granada a descansar porque yo estaba muerto, muerto, muerto. No quería que se termine el fin de semana porque es una experiencia tan bonita estar allí conociendo tanta gente, tanto cariño, tanta alegría, tanta pasión por el tejido que yo no quería que se acabara nunca pero también estaba agotado. Y bueno, y ahora paso a enseñaros lanitas. Primero os voy a enseñar las cosas que me regalaron y luego enseño lo que yo compré, ¿vale? Me regalaron en el sentido, bueno, algunos son regalos, regalos de gente que te lo regala porque quiere tener ese detalle contigo y otras cosas son, pues bueno, muestras que te dan las marcas para que las pruebes y hagas cosas con sus lanas, ¿vale? Primer regalito, el primero de todos fueron estas pegatinas de Anabel que bueno, Anabel ahora tiene una máquina que cuéntalo tú Anabel por ahí porque yo no sé cómo se llama eso que hace de todo, hace lo mismo te imprime una taza que una camiseta que un imán que una pegatina y nos dio un montón de pegatinas para que eligiéramos y yo elegí estas dos ahí a ver si se ven esta que me resultó súper graciosa la oveja rechoncha que teje y esta que es esta loca del tejido con los moños de lana o loco del tejido porque puede parecer un chico, ¿eh? Pero claro, ves los moños y parece que es una mujer pero no, es un chico ese soy yo me voy a poner los moños aquí de los ovillos en la cabeza ese es el primer regalito luego Nara Neitz que es una chica brasileña que está por Europa durante este año me regaló no lo he abierto sé que hay un marcador dentro y esta es una chica que hace como periodismo ella tiene también su podcast pero se dedica a hacer entrevistas en todas las ferias en Sevilla que también estaba en la custom party no lo he dicho me hizo una una entrevista para que contara sobre el chal me dijo que tenía un montón de seguidoras en Brasil y en y en Portugal que yo no lo sabía y me quedé un poco así muy sorprendido muy me emocioné y todo ¿no? pero guay si queréis Nara Neitz en Instagram es ella aquí sale a ver a ver si sale se enfoca bueno la podéis buscar en Instagram y allí tiene la entrevista en directo luego bueno pues un montón de chapitas de Anfa Feliz que es una chica que hace un podcast en catalán tengo también la chapita del señor Sack un chico chileno que tuve el placer de conocer la chapita de Greta de Fibers ya la conocéis ahí está la chapita de Merche de té con lana un besito Merche en Cayance me regaló este imán que se los ha hecho Annabelle con la maquinita esa rara que tiene lo hace varias máquinas e impresoras es lo que tiene vale Selin que estaba por ahí desde Burdeos me trajo este jaboncito de leche de cabra a ver si ya jabón de leche de cabra además pone por aquí salvar el jabón save the soap y me hizo gracia por lo de save the sheep fijao el jaboncito que da ganas de comérselo hace un tocinito de cielo huele a lavanda sí bueno era evidente por el color de lavanda bueno ahora lo cierro muchas gracias a todos y a todas el señor Sack me regaló también el chico chileno me regaló también una madeja que había tenido él con tintas naturales este sé que era con rubia y con cochinilla bueno no con cochinilla seguro el dorado no sé de dónde venía ya se me ha olvidado está haciendo aprendiendo a teñir con tintas naturales con Mr. Wool con Felipe allí en Santiago de Chile muchas gracias señor Sack por y él hace también bolsos de proyectos súper súper chulos vale darle un vistazo por Instagram luego había una una marca italiana que se llama Mayak esta Mayak vale que es ellos la región no es decir lo que estaba diciendo ellos trabajan en el en el Tíbet con las comunidades locales y trabajan sobre todo el yak que es por eso se llama Mayak que es como el animal por excelencia del Tíbet que no hay en ninguna otra parte los jacks que son esta especie de bueyes súper lanudos vale y me dieron esta madejita de 100% baby jack que no os podéis imaginar también la suavidad que tiene y esta otra todo de prueba de oveja tibetana que es también muy suavita porque por lo visto solo se quedan con la parte del vellón más suavita la otra parte la desechan para otra para otros usos no para para hilarla para madejas para tejer seguramente harán alfombras tiendas creo que es lo que hacen las lonas de las tiendas de estos porque estos estos criadores son son nómadas se paró hoy mucho la conexión no sé qué le pasa disculpadme si ves que se queda parado congelado luego también otra marca uruguaya que se llama uy yarn o punto uy no lo sé uy uruguayan wool yarn me dio estas tres madejas de merino uruguayo fingering vale 420 metros en 100 gramos a ver lo que sale de esta lana que patroncito hacemos y luego conocí a una chica que estaba al lado del stand de Francesco que es Xolia Xolia no sé no sé cómo se pronuncia se escribe así en catalán que son otra realidad como la de la lana broña la lana rosette etcétera que están salvando a unas ovejas en peligro de extinción de raza ripollesa una raza catalana vale es una lana rústica evidentemente entonces le estuve hablando del proyecto de Save the Ship igual que hice en Italia con los productores de allí con las que crían ovejas autóctonas italianas y me dio para probar esta madejita de ovejas ripollesa es un fingering es rústica como todo lo que no es merino al final o se la lana que no es merino si la combinas con seda con otras pues al final se vuelve más suavita pero a mí no me parece tampoco que sea a mí me gusta la lana rústica por eso me metí en el follón de Save the Ship y esto es lo que y me falta otra cosa Corralito ya Corralito es un matrimonio un chico y una chica que vienen de Chile encantadores majísimos simpaticísimos perdón y me regalaron estas dos madejas una de merino 100% superwash y otra de mohair del mismo color para hacer algo con estas dos lanitas juntitas maravilloso color forest muchísimas gracias Corralito Jan tenéis que conocerlo si sois de Chile conocer a Corralito Jan si no lo conocéis ya ella es la que tiñe Juan Pablo el marido la acompaña no sé si está también metido en el tema de las ventas etcétera y también me regalaron que lo tengo aquí se me va a olvidar esta tote bag de entra y teje que es una tienda de lanas que ha abierto nueva en la coruña una tienda de lanas muy 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 interesante los conocimos cuando yo hice el camino de Santiago el año pasado vinieron a la quedada que me escribieron para ver si quería quedar con Conchicruz y ya la conocí a ella ella y su marido tienen los dos la tienda los dos tejedores en el Caminitting de este año ya en la teje quedada en el Knit Café vinieron otra vez desde la coruña y en Barcelona los volví a encontrar a ella y a su marido que venían con otro grupo de tejedores y me regalaron esta tote bag de entra y teje se me ha olvidado también de María Teresa MT Garalfa en Instagram que me trajo esta crema de manos que calma el dolor muscular y reduce la inflamación que no la hace ella pero la hace completamente natural la marca es Arnica y Arpagofito Ana Soriano Ana Soriano en la marca vale la probaré os contaré aquí lo tenemos que se ve mejor Ana Soriano vale muchísimas gracias a todos por estos regalitos tan bonitos estos de las pagatinas de Anabel y luego yo compré eh os cuento yo no iba a comprar nada sabéis que en las ferias siempre me bloqueo al final no sé qué comprar me parece todo maravilloso todos los stands tienen cosas preciosas y te quedas todo con que te quedarías con todo de todas partes bueno siempre hay cosas que no te gustan eso es evidente ¿no? pero hay tantas cosas que te llevarías que dices pero no sé ni lo que hacer con ellas y al final yo me bloqueo y no compro nada entonces en el stand de mi amigo Francesco de Dark Omen Jan compré estas tres madejitas no sé por qué ahora me ha dado por el Moher estas tres madejas la marca es esta Dark Omen Jan Dark Omen Jan estas dos son Moher que es Kit Moher es decir 75% Kit Moher 25% Seda ¿vale? Seda de Morera el color se llama Antigua Antique Antique y esta no es Moher es Suri Alpaca Alpaca Suri pero el efecto es el 75% Baby Suri Alpaca y 25% Seda ambos 420 metros en 50 gramos y dije algo haré con estas tres cositas juntas no sé si tejida a lo mejor juntas o por separado o algo con rayas de Moher algo súper fluffy porque es muy fluffy precioso este el color se llama Libra 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 me encantó leer las lanas estas no huelen a nada y luego conocí una marca alemana que es esta Rauberg no sé cómo si se dirá así o Rauberg no sé que me llamó mucho la atención por el tipo de lana que es lana rústica y porque bueno pues dice como veis aquí bueno no lo veis dice eco-friendly anécdica de llano el corderito qué bonito pero es merino merino de Baviera y compré estas cuatro madejas fijaos qué color más bonito lo compré solo por el color el color es precioso es como jaspeado no es completamente sólido solo una pie de etiqueta a ver lo enseño Rauberg y es 100% merino de un single flock en munich dos cabos 300 metros es una lo diré una sport súper chulo el el color me encanta no sé qué os parece a vosotros pero a mí me encanta el color me parece una pasada este color además me dijisteis que el rojo me sentaba bien pues dije pues me tengo que comprar rojo y nada y luego ya he terminado con lo que adquirí en Barcelona Knits ya os quedan en cinco minutillos os enseño unas lanitas que me han llegado para que os las enseñe de Musayán Musayán es una marca española de lana la que la lleva un poquito es Soraya de Yedra de Yedra Knits y os enseño un poquito las distintas calidades que me han mandado yo no las he probado todavía pero tenemos un Merino en Dekah High Quality Spanish Yarm Musa ¿vale? sería este y este estos cuatro colores me han mandado ¿vale? este es el de K no no estos dos no son de K estos dos son fingering y estos dos son de K y luego ah bueno también hay una blanca de fingering en blanco Musayán un Moher en este color precioso que con este puede quedar súper bonito el Moher de Musayán y luego tiene un algodón interesante sabéis que yo no soy muy fan del algodón holgadón orgánico pero tiene muy buena pinta este algodón de Musayán así que muchas gracias Musa a Musa por contar conmigo para para que diseñe algo para ellos para mandarme sus muestras estaban allí en Barcelona Knits también exponiendo sus lanas dándolas a conocer y bueno os quería decir también que ayer me llegó un libro nuevo pero hoy no os voy a hablar de este libro porque ya nos nos pasamos pero próximamente os hablaré se llama el tejido de la civilización como los textiles dieron forma al mundo súper interesante os voy a leer lo que viene aquí detrás y ya os iré hablando de este libro poquito a poco porque fijaos que gordito no es un libro de puntos no es un libro de técnicas no es un libro de patrones no es un libro de historia es historia que a mí me flipa la historia y fijaos y es la historia del tejido dice la historia de la humanidad es la historia de los tejidos tan antiguo como la propia civilización desde que se hiló la primera hebra la necesidad de obtener tejidos ha servido de impulso para la tecnología los negocios la política y la cultura en el tejido de la civilización Virginia Postrell creo que es americana o Virginia Postrell no sé no sé qué origen tiene ella vive en Los Ángeles California bueno pues en el tejido de la civilización en este libro ha llevado a cabo una investigación única en su género que sintetiza arqueología cultura economía y ciencia para construir una historia sorprendente el negocio de los textiles fijaos financió el renacimiento italiano y el imperio mongol nos dio la contabilidad de partida doble y las letras de crédito e hizo posible la creación de obras tan significativas como el David o el Taj Mahal desde los pueblos minoicos que exportaban a Egipto telas perdón telas de lana teñidas de un preciado púrpura hasta los romanos que vestían seda china de valor exorbitante el negocio y la exproducción de textiles puso los cimientos para que el mundo antiguo recorriera los caminos de la cultura y la economía la búsqueda de tejidos y tintes tal y como sucedía con las especias y el oro llevó a los marineros a atravesar mares extraños y a la forma de una economía global el tejido también ha sido la fuerza motriz que se esconde tras el desarrollo tecnológico los orígenes de la química fijaos fuerte se encuentran en el tinte y en el acabado de las telas los albores del código binario el de los ordenadores y quizá de todas las matemáticas se hallan en la tejeduría la cría selectiva para la producción de fibras dio paso al nacimiento de la agricultura y la correa de transmisión llegó de la mano de los productores de seda igual que la microbiología ampliamente documentado y narrado con extraordinaria maestría el tejido de la civilización cuenta la asuntuosa historia del producto más influyente del mundo el textil os hablaré próximamente y nada más un fuerte abrazo a todos que tengáis buen inicio de semana que seáis muy felices que tejáis mucho que comáis perdices y nada si no estáis suscritos al canal y os ha parecido interesante el rollo que os he soltado pues suscribíos Simona me estáis diciendo el libro original en inglés entonces en español seguramente será en italiano se llama en inglés el libro original está escrito en inglés lo digo por si alguien prefiere leerlo en inglés pero este está en español el título en inglés es The Fabric of Civilization ¿vale? de Virginia Virginia Postrell ¿vale? este está en español es ya la tercera edición como decía muchísimas gracias a todos por acompañarme por juntarnos aquí y nos vemos próximamente chao un besito ¡Suscríbete al canal!